Esta mañana el equipo de gobierno a manos de la Concejalía de Cultura ha presentado la Semana de la Música que llega próximamente a Medina del Campo. Menos presupuesto pero la semana sale adelante. Esta semana la actividad cultural continúa con la Semana de la Música. Esta mañana se ha presentado conciertos para todas las edades y también actuaciones destacadas son la gran apuesta del Ayuntamiento. Lo conocéis ya también perfectamente pero quiero presentaros aquí en la mesa junto a mí a Emiliano Allende, director de la Semana de Música, porque esta convocatoria es precisamente para presentar un nuevo milagro, Emiliano, que es otra magnífica Semana de Música sin apenas dinero. Bien, esta Semana de Música va a ocuparnos desde el día 2 de noviembre hasta el día 8 de noviembre que terminaremos con un espectáculo, con un concierto digno de reseñar, pero quiero que sea Emiliano, que es el director y que es el verdadero experto, quien os haga presentación de los espectáculos, de los conciertos. Espero que mi poca voz sea suficiente este año para que la recojan los micros. Gracias Teresa, has empezado diciendo que se trata de un nuevo milagro. De todas maneras estamos en tierra de místicos y de santos, así que yo creo que estamos acostumbrados históricamente a sobreponernos a, probablemente mejor que nadie, a crisis. Pero bueno, yo creo que la música es un antídoto contra casi todos los males, lo creo de verdad, y que la música además es un acontecimiento que nos envuelve y que nos acompaña desde que nacemos. Entonces estos 21 años yo creo que sirven para analizar un poco todas esas vivencias que tiene el ser humano cuando se enfrenta y cuando se pone frente a la música, si la música sirve para componer, para escuchar, para coleccionar, sirve para ayudarnos en los ratos difíciles y si no hay ningún evento que no tenga una sintonía y no hay nada que nos pongamos a hacer en la vida que nos esté acompañado de música. Bueno, dicho esto, pues este año hemos logrado unir siete conciertos, que no ha sido poco, para ello hemos tenido que aunar el poco presupuesto con la generosidad de las instituciones, con el ayuntamiento que ha tenido fe siempre en que es un acontecimiento que no puede faltar y máximo en estos tiempos y para ello pues hemos contado siempre en hacer un programa que tuviera un poco de todo, que tuviera la gran música, las grandes obras de la historia de la música, las grandes orquestas si pudieran venir, como es el caso del apoyo de la Orquesta de Castilla y León, alguna figura importante, como es el caso también del que vamos a ver a continuación, algunos locales, algunos cercanos también, que por su categoría y cercanía nos hacen sentirnos también orgullosos de poder formar parte de los siete días de festival. Entonces, bajo estos principios hemos cosechado siete conciertos.